Con una sonrisa, muy buenas noches. Seguimos celebrando con mucha alegría este diciembre que tiene la noble emisión de acercarnos a un año 2015, que tiene que ser diferente. Siempre nos dicen, llega un año nuevo, y a veces no tiene muchas cosas nuevas. Pero sí puede ser diferente si nosotros marcamos diferencia con lo que hacemos, con nuestras aspiraciones, con nuestros sueños, pero sobre todo con nuestro trabajo. Un trabajo que además de ser individual y familiar, debe ser también una tarea social. Y qué importante es el compromiso social, porque orienta sus pasos para enriquecer la vida, para realizar actividades de bien común, y que esa tarea no se realiza solo. Es imposible realizarlo solo si no somos capaces de contar con el gran poder de la amistad. Es en esas vinculaciones, interacciones, en la comunicación afectiva entre las personas en que se pueden construir sueños. En una vinculación de respeto mutuo, de saber tolerar nuestras diferencias, nuestros errores, nuestros aciertos, nuestras virtudes, nuestros éxitos, sin sentir envidia y celos por ser diferentes. Por suerte somos diferentes. Si somos diferentes, la rutina nunca nos va a vencer. Siempre estaremos prontos para hacer cosas nuevas, para compartir también acciones nuevas con familiares, con amigos y con vecinos. Y esa es la meta permanente que tiene nuestra pequeña institución vecinal, con más de 27 años al servicio de la vida sin precio, como debe ser. Porque la acción social no tiene precio, es una actitud espiritual y es también una forma humana de construir mundos posibles, donde podemos ser sembradores de paz, ser sembradores de luz. Y eso es lo que hace que la vida sea más digna, más justa, más solidaria y, sobre todo, más humana. Y a nuestra institución vecinal nos emociona que cada día se va uniendo más amistades, más amigas y amigos, más vecinos que quieren ser nuestros socios solidarios. Y qué importante es asumir esa responsabilidad de socios solidarios que es incondicional. Porque la solidaridad es un acto espiritual, pero también es un acto de respecto a la libertad personal y a la libertad colectiva. Por lo tanto, nuestros socios no ponen ninguna condición para ayudarnos a realizar sueños. Y gracias a esa poderosa condición, es que nuestra institución de vecinos, a la que, designado como la Casa de los Sueños, ese primer centro cultural vecinal promovido desde el corazón de los vecinos, puede brindar espacios de convivencia, espacios de aprendizaje en forma totalmente gratuita. Mucha gente dice, ¡qué increíble, maestro! ¿Cómo pueden realizar actividades gratuitas sin el recaudo de monedas? Pero sí, tenemos un recaudo de monedas que valen más que todas las monedas del mundo porque son monedas de cariño. Y con esas monedas de cariño se mantiene viva nuestra institución. Podemos pagar los tributos municipales, podemos también los gastos públicos, de servicio público, como es Antel, como es OCE, como es UTE, como es también las gestiones que hacemos, como la limpieza local, la compra de materiales y también tener esos instantes de convivencia, de brindis, de alegría, que es la que mantiene esos lazos afectivos en nuestra comisión de vecinos que tiene más de 27 años y que los que hemos sido los protagonistas de la construcción de este gran sueño nos mantenemos cada día más juntos y más unidos. Y es digno también rescatar el apoyo de otras empresas comerciales como las que auspician nuestro programa Incondicionalmente, como otros amigos que generosamente cuando realizamos una actividad se adelantan para decirnos qué están necesitando para estas fiestas. Y es también un reconocimiento de corazón a corazón a todos los actores culturales que participan en forma gratuita en nuestras fiestas de alegría, como también las instituciones municipales, instituciones públicas y privadas, que siempre están pronto para ayudarnos a realizar sueños. Y eso no tiene precio, eso es realmente lo que nos impulsa a seguir adelante, seguir con alegría, seguir con entusiasmo, con responsabilidad. Es posible que erremos y somos seres humanos. Tenemos defectos, por suerte no sería posible convivir con los perfectos. La perfección no existe. La mayor imperfección es decir que no tenemos defectos y errores para compartir, porque somos diferentes a ser seres humanos. Y por suerte también sabemos que tenemos una gran cantidad de amigos que saben tolerar, comprender y sobre todo querernos. El cariño es la mayor energía que nos impulsa a seguir caminando hacia el horizonte. Y no nos vamos a detener nunca, porque siempre tendremos más amigos que se van a unir a nuestra propuesta de esperanza. Y sobre todo los obreros de la comunicación. Esos obreros que siempre están pronto para promover nuestro humilde hacer. Nadie apoya aquello que no conoce. Nadie participa de actividades si no tiene información. Y son los obreros de todos los medios de prensa de nuestra ciudad que siempre nos están apuntalando a seguir adelante. Y que estoy seguro que nunca nos van a dejar solitos, porque saben que los sueños las realizamos con el gran apoyo de la difusión. Los grandes éxitos en nuestra Casa de los Sueños, que ya no alcanzan más la silla ni el espacio, también se los debemos a ustedes, amigos de la prensa, que siempre están prontos y alertas para impulsar nuestras actividades. Y reitero mi agradecimiento a nuestros socios solidarios, que son también los que mantienen viva a nuestra Casa de los Sueños y a nuestra comisión de vecinos. No hemos nacido para morir, hemos nacido para vivir. Y vive quien hace, y hace quien vive. Bueno, y ese hacer, por modesto y humilde que sea, estoy seguro que va a ser eterno. Y gracias, mil gracias a quienes nos apoyan, a quienes nos quieren, a quienes caminan a nuestro lado. Y va mi agradecimiento, sobre todo, a mi querida gran familia, que siempre, con comprensión, con tolerancia, sabe cuánto tiempo le arresto a ella, pero también sabe que he nacido con ese gran objetivo de servir sin precios a la vida. Con una sonrisa y mi canto y hornero, en nombre de nuestra querida comisión de vecinos del Barrio de las Flores, gracias, mil gracias. Hasta siempre, con una sonrisa llena de luz.